¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Cómo se llama la borrachera en inglés? ¡Happy Drunkination! ¡I don't know, but you understand! ¡Seguro! ¡Niko! ¡Niko is crazy! ¡Niko is drunk! ¡Happy drinking! ¡Thank you so much, Nico! ¡We love you! ¡We love you! ¡Happy... ¡Merry Christmas! ¡No, Nico! ¡Nightbot, please! ¡Por Dios! ¿Este naipo? ¿Qué le pasa? ¡Close! ¡Cerca! Más o menos, ¿no? ¿Quiere decir eso? ¡No, parent boy! ¡Happy drinking, ¿no? ¡Yes! ¡I don't drink, but I hope that you are so happy! A ver, hago lo que puedo, ¿vale? Hago lo que puedo, entenderme, perdón. Creo que Nico me entiende, yo creo que me entiende, de verdad. ¡Blencos en posición, a trabajar! ¡Vamos! Mi inglés es normal, la verdad, del montón Santa y yo todavía estamos dando regalos, vale, no presionéis, os quiero Uy, ¿y este coche? Uy, ¿ese coche? Directo en inglés, no, porque tengo un inglés muy pesadrollado y yo quiero que todo el mundo me entiendo, o sea... ¡Ajá! ¡Ajá! Venga, está en la tienda Venga, está en la tienda Venga, estoy un poco lejos de ti, pero tienes gente delante, en plan ahí Vale, buenísimo No sé por qué pensaba que estaban en la montaña Se han comprado Ah Coño, que han de comprar aquí, justo delante mío Lol Vale, perdón Soy un poco pardeño ¿Hay un tío por aquí? Yo, yo, no sé ¿Y dónde está? Aquí a la izquierda Se han pagado Se han pagado Eh, cómprate el revivir Voy Vale, tirate otra uva, ¿no? Sí Bueno, espérate, hay un camión ahí arriba Me la tiro de ahí Vale Reconocimiento aliado activo Vale, subo Vale, ahora voy 30 metros de diferencial Se van en coche, ¿no? Se están pegando en el bunker de la derecha y tienen que ir a mi gente, ¿no? Sí Y otro aquí Atención, UAV sin combustible Joder, tú estás muy separado Y un pavo ahí delante Y un pavo a la derecha Y un pavo… Ya ves Vale, tres a la derecha fuera de zona Podemos mirar ahí Vale, vale Ahí se guacha Tengo un racimo yo si tal Vale, voy para allá Ahí coge el camión tío, los dos Detrás, 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 detrás Mierda Cerca, ¿eh? Voy, vale ¿Qué? Buenísimo Pues yo creo que eres tú Se está quemando un botón Vale, vale ¿Qué tiene este? No sé Se ha bajado ¿Derecha o izquierda? No lo sé, se ha bajado No lo veo Está al lado del coche Pero hay una piedra Que no nos deja ver mucho ¡Hostia! ¿Seguro me va a subir? Vale ¿Qué pensé ya de persona, no? Pues un poco, la verdad Pesado Dios Dos Y el otro se ha bajado también, ¿eh? El otro, del camión Ok ¡Hostia! Que explotó, concho Lo ha vuelto a coger, ¿eh? Vale Se vuelve a subir Tenemos gente abajo a la izquierda La caja, sí La caja y un tío en la casa, al lado Vale Vamos a ir perdiendo terreno La caja Está yendo, está yendo Muerto, muerto, muerto Tiene que estar lo de delante, ¿eh? Sí Pillo la caja Mierda, que me quedo pillada, concho No llevo el fantasma, ¿eh? Ok Vale Vale Tenemos tienda aquí, para que te pille el 3D Sí ¿Lo pillamos atrás? No problemas con las plantas, ¿eh? Sí Ya ¿Toma de dinero? Gracias Vale Uy Arriba Y delante Vamos por el delante, ¿no? Sí Cuidado con el de arriba, que no... Tendrá que bajar el de arriba, cuidado El delante está en la casa esa, ¿no? Sí En esta casa, sí No lo veo por la ventana ¿Va para derecha? Vale ¿Se está yendo para allá? ¿Para la derecha? Sí Sí Para tienda Ha comprado Va para la izquierda Ocho, es difícil dar la peña, ¿eh? Por el río No para derecha Sí Está de baja batido El de arriba le dispara Arriba a la izquierda Se tira Buenísimo Le he visto el bidón al lado Le he visto el bidón al lado Digo, para que lo reviento con el bidón ¡Pum! Eso ha sido gracioso Me da miedo el de arriba Me da miedo el de arriba, que tampoco está asomando ni haciendo nada Bueno Eso ha sido gracioso ¿Pero otro? Está arriba, está arriba, está arriba ¿Dónde? Ah, muerto, 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 muerto Vale Muchas gracias, Nico, por la salida Te amo, ¿ok? Vale, camión delante a la derecha Que es el que se bajó Y todo el rollo Vale, sí Pero va a saber lo que yo consumía No No hay una tienda por aquí Bueno, la próxima tienda está en Chicago, ¿vale? Bien ¿No lo ha habido tú? Me ha dicho Es que estoy súper desconfiada en este mapa Es que... A ver... Aquí hay una tienda, aquí hay otra tienda ¿Delante un tío de izquierda a derecha? Creo que he visto un tío ahí Vale O he visto algo raro, no lo sé Vale, vale No sé... Ahora no lo sé ¿Tú dices que vas sin fantasmas? Sí, voy sin fantasmas, a mí me ven La caja ¿Escuche? ¿Arriba a derecha? Vale, sí, lo veo. ¿Viene? ¿Se ha bajado? Buenísimo. Estos ya nos vamos a matar antes. Ah, pues pobrecillo. Me sale harto de nosotros, no? Sí, no, no, no. Tenemos una tienda ahí, eh. Lo que pasa es que no sé cuán bien está la tienda, la verdad. ¿Dónde está la tienda aquí? Aquí. Vale. Tira un agua. 6.000 cuesta la agua. Ah, sí, 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 nada, nada. Y uno aquí, hasta la volanda este, ¿no? Pero... Bueno, no lo sé. Aunque está muy quieto el pata volando. Ya. Sí, sí, está arriba. Bueno. Es para caída, sí. Sí, vale. Están entrando allí. Hostia, hay mucha gente en azul, eh. Yo marco estos. ¿Y uno aquí abajo? ¿Ah, sí? ¿Uno aquí abajo en esta casa? ¿Y este cómo ha aparecido de la nada? No lo sé. Sí, está por ahí dentro. Lo he visto en los pies. Bueno. No, de la montaña. De la montaña. No le veo, no le veo. Ah. Vale. Buah, no tengo dinero. Uy. No sé dónde está. Ahí. Ahí. Tiene el racimo, eh. Ya. Pero no hace falta que te lo hayas lado de la casa. Tíanselo. Es que si no, no le doy. Tengo uno aquí. Porque hay un árbol en medio. Los tienes los de la misma casa, eh. Vale, vale. Es verdad que las paredes traviesas. No. No, no, no. No. Bien. What is the dupe? ¿Qué es eso? El ataque no se lo pude tirar porque tenía unas plantas delante, unos putos árboles y no podía enfocar la casa. Así. Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. Derrócalos o toma el objetivo. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. si yo que hago ahora dios mío voy a probar de ir aquí vamos a ver si hay algo uy ¿la has visto? uy, qué susto va ya ahora tengo un poquito más vale, bien vale ahora uy, no me habrán disparado a mí o sí sí, ahí voy es que no paran de tirarme wow, sí creo que a gente pero vamos a ver está el otro que me ha matado en la casa de la tienda está reseando al abajo buenísima buenísima tienes para sacarme bueno, bueno, bueno un tío por detrás de la casa de la tienda está actuando, ¿vale? vale traigo ahí, pillo armas y vamos no, ya está, ya está estoy bien ¿ya tenías tus cosas? sí ¿tendrás una plaquita? tengo una caja toma ah, sí, tío ¿dónde estás? abajo sí, voy pecado capital personalizado esto de coña no sé esto un sufusín no tengo ni idea ahí hay una misión de humo una PPSH personalizada no me lo creo por si no te doy una mierda yo llevo una PPSH del gulag pero no te doy una mierda de accesorios o yo no se los veo vaya me dirijo hacia ahí ahí en naranja hay un tío si es que queda mucha gente aún luego aquí hay otra la S-44 yo también la tengo está bien ese creo que ha pillado la misión no sé no sé lo que pasa es que sí no veo una mierda con las plantas ah mira tú se lo has visto ahí no lo veo no me gustan estas es que para disparar rápido ya tengo sí me pido la varilla más justo para ella ahí ahí está la Bren bien ya tengo vale vale el lanzador tiene que venir sí vamos a ver por dónde entra la tiene que ir delante uff estamos estamos dentro bien bien en la delante ¿dónde? allí acabo de ver un tío subando hostia no se ha visto a nadie ni se ha visto un destello ni nada pero vale ataque aéreo ataque aéreo de precisión enemigo ha cubierto va a comprar alguien en la tienda vale me ha parecido escuchar ruido en la tienda vale sí 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 ¿viene? sí tiene un arco no está ni craqueado me ha tirado una flecha en la cabeza madre mía otro por abajo corriendo vale ha craqueado uno otro aéreo va arriba arriba espera espera bueno bueno ay hay que abrir la escalera por un momento que te voy a subir estaba disparando el de la ventana que sabía salir por fuera bueno madre mía no ha matado un cheto ¿cuál? sí bueno vale a mí me ha matado 45% de mocha 45% de mocha en 200 horas de juego madre rico cheto y he dejado de grabar soy gilipollas son cheto y el colega juega siempre con él así que el colega se lleva un reporte de regalo también o sea 16 kills lleva el nota y el otro el otro sí madre mía pero si lo ha matado pero si lo ha explotado ha explotado fuera la segunda flecha ¿no? sí no sé ¿no? bueno Alex muchísimas gracias por sus cinco pedazos de subs pero bueno muchísimas muchísimas gracias corazón ¿te gustó Ritzbar? bueno ha estado bien la partida ¿no? mira cómo se le queda pillada el arma tío si vaya de escaro de peña y han ganado obviamente perfecto es que vaya de escaro de peña tío Nico muchas gracias por esta sub tú eres locura muchas gracias muchas gracias es que está a fuego